El zurdo se refirió al próximo duelo de los azules ante Deportes Antofagasta. El zaguero de Universidad de Chile Jimbo Seyur se refirió al futuro inmediato del elenco azul y aseguró que el equipo debe asimilar rápidamente las ideas del técnico Alfredo Arias para mostrar una cara distinta en el duelo ante Deportes Antofagasta, luego del receso de este fin de semana. «Sabemos que estamos contra el tiempo, y que en el partido ante Antofagasta, que si bien no es este fin de semana por la fecha FIFA, tenemos que mostrar una cara distinta y rasgos de lo que quiere Alfredo», comentó. «La idea es aprovechar lo que él nos traspasa para llevarlo a cabo el fin de semana que viene», añadió. «Con respecto a su lesión, el zurdo manifestó que ya está cerca de volver plenamente a los entrenamientos. Uno espera no tener este tipo de complicaciones y estamos en eso. Aún no estoy reintegrado al 100% a los entrenamientos, pero seguramente en los próximos días eso ocurrirá», comentó. Sobre la selección, Boiseyur explicó que no sabe si quedó fuera de la última nómina por la lesión. «No sé si fue por la lesión, pero sé que son partidos importantes y, sobre todo, para ir haciendo grupo, y que muestren un buen funcionamiento, que ya ante Honduras se vio mejoras completo». 16, 18, 15, 59, 15, 42, Tamos.